Cuando subes trata de no botar la rodilla para atrás, quédate ahí, ahí nomás, exacto, mantienes una ligera flexión de rodilla, aquí, igual también, cuando subes no metas la zona pélvica también para adelante. Desde Cusco vamos a darle con FUA! Quiero que chequen estas sentadillas, ya había hablado en muchos videos las sentadillas con las mancuernas y cómo podíamos reemplazar si todavía seguían cometiendo estos errores, que es bastante común, bastante frecuente cuando usan las mancuernas para hacer las sentadillas. Dale luz, hazlo como estabas haciendo, así, pero mirando para acá, ya, bien, ahí, dale, sí, vamos, eso es, eso es. Ven, por ejemplo aquí, mucha gente usa estas sentadillas, sigue haciendo, sigue haciendo dos más, ya, miren por ejemplo aquí, pongo en riesgo la articulación de la rodilla, el tobillo y la cadera. La van a mirando para allá, para que se vea, miren por ejemplo el rango de movimiento que ella hace, dale, sigue, ya, bien, viene, ahora, ahora suelta, suelta, vamos a hacer unas sentadillas, pero sin esto, o sea, nunca hagas unas sentadillas como en cuernos juntando los pies, ya, porque pierde estabilidad en la cadera. Ya, ya, como no tengo las piernas abiertas y la rodilla no está direccionando a la punta del pie, voy a perder estabilidad en la cadera, entonces al perder estabilidad en la cadera voy a terminar riéndome para adelante, ya, y obviamente al hacer la flexión de rodilla va a ser incómodo y vas a terminar levantando el talón. Más moleste vas a sentir en el tobillo y en la rodilla y también en la columna, ya, y en la cadera, entonces, cuando haces esta sentadilla puedes usar las mancuanas para hacer sentadillas frontal o si no con la barra, ya, pero vamos a usar con las mancuanas, pero antes de eso quiero que hagas una sentadilla con tu propio peso corporal, dale, abre un poquito más los pies, un poco más, ya, ahora sí, cuando bajas, trates de que la rodilla direccione hacia la punta del pie, ya, ahí, bien hecho, eso es, sigue. Bien, ahora, cuando subes, mirando para allá, dale, vamos, baja, sube, cuando subes trata de no botar la rodilla para atrás, quédate ahí, ahí nomás, exacto, mantienes una ligera flexión de rodilla, aquí, igual también, cuando subes no metas la zona pélvica también para adelante, ya, sube, ahí, eso es, pero con la espalda recta arriba, aquí, aquí, ahí, sin meter la zona pélvica para adelante, ya, bien, ahora sí, te voy a dar las mancuernas, las mancuernas vas a agarrar, ahí, ya, bien, ahí, baja, ahí, uno más, bien hecho, ya está, eso es, mucho mejor, bien, ya no hagas las sentadillas así con los pies juntos, sino abiertas, ya, vamos, a darle, F***. F***. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.